The Jimmy Castor Bunch fue un grupo estadounidense de funk, R&B y Soul, liderado por Jimmy Castor, quien nació en 1940 en Manhattan, Nueva York, un saxofonista, compositor, arreglista y cantante de funk, R&B y Soul. En 1973, The Jimmy Castor Bunch grabó una versión instrumental de Aware A Shadow Pale, incluida en su álbum Dimension 3. Esta canción originalmente escrita por Gary Brooker, Kate Ray y Matthew Fisher para la banda británica de rock Procol Harum y fue inspirada en Joan Sebastian Bach, lanzada por la banda en 1967 en el feeling del Summer of Love. La rola original, es decir, la de Procol Harum, cuenta con vocales, no es el caso de la rola de Castor. En Guate y en Latinoamérica esto se tradujo como blanca palidez, aunque su estricta traducción sería un tono más blanco que el pálido. Síguenos a todas nuestras redes como Discos Beagle.